Estar guapísima. Ana, me gustaría que en algún momento pudiéramos hablar. Presidente, una declaración ahí. Cariño, tengo un compromiso esta noche. Tengo que trabajar. Queda usted detenida como la principal sospechosa del intento de asesinato del presidente Alberto Guzmán. Han encontrado restos de cianuro en su sangre. Asegúrese de que la detenida entró en prisión y que se haga ahí con la prensa. Es el presidente del partido. Además es amigo personal, ¿no? Amigos en política. Me va a reír, Javier. ¿Sabes qué nos tienes para lo que necesites? ¿Estáis ocultando algo? Pero no me dejes aquí, por favor. ¿Usted para quién trabaja? Para el gobierno de este país. Pues esto es un asunto de Estado. Sí. Necesito verla urgentemente. ¿Podría mantenerse dado al presidente? ¿Cómo? Le has tendido una trampa, ¿verdad? No se meta en nuestra guerra. Eso es lo que me preocupa. Que tú mandas y yo soy de la cabeza de la silla. El apoyo popular ha bajado considerablemente. La alarma social está disparada. Nadie confía en el partido. Cuando tú eras el presidente estas cosas no pasaban. Siempre he confiado en ti. Siempre. Estoy gobernando un país. La premia ética. Aguanta.